Estas son las imágenes que nos entrega Max, con ustedes una parte del glorioso Técnico Industrial. Muy buenos días para todos, para toda la audiencia y los televidentes de Max TV, salvo cordial de parte del Técnico Industrial. Arrancamos con todas las ganas este nuevo año 2020, ya digamos con la cantidad de cupos ofertados, estamos llenos, todos los cursos fueron ofertados y se llenaron rápidamente, la acogida de la comunidad fue enorme, en este momento ya no tenemos cupos en casi ninguno de los grados, pero invitamos ya a esta fecha de que algunos papitos que están todavía pendientes, que se acerquen a la institución. En ese sentido pues ya organizamos horarios, cursos y ya están todos trabajando frente al tema escolar, ya próximos a reunirnos con padres de familia y hacer compromisos del año. ¿Qué talleres siguen vigentes? Nosotros arrancamos este año con un nuevo taller que es transversal para todas las especialidades, lo estamos llamando Robótica. Es un taller que nos dio muy buenos resultados el año pasado, tuvimos estudiantes ganadores en un torneo de Robótica a nivel nacional de Microsoft, organizado por ellos en el mes de diciembre, y este año pues vamos a continuar con ese taller de Robótica desde el grado noveno, pero lo interesante es que es transversal para todas las especialidades. Adicionalmente pues seguimos con el taller de Electrónica, con el taller de Electricidad, con el de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, con el taller de Banistería y con el de Diseño Industrial. Entonces pues seguimos por ese proceso. Profe, la educación es un pilar importante en una sociedad. ¿Cómo se le impregna a los estudiantes el buen comportamiento en las calles, en sus hogares, etcétera? Bien, estos niños a veces llegan con dificultades a nivel de hogar, a nivel de la casa, comportamiento, y lo reflejan acá. O sea, muchas veces el niño es el que está manifestando eso porque viene de la casa. Entonces nosotros hacemos es crear y fortalecer algunos valores para que ellos lo repliquen en su casa. Es una dinámica contraria, que ellos sean en la casa el ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe comportar, de lo que ellos tienen que promulgar en sus hogares. A veces uno dice, no, es que deben venir educaditos de la casa. Pero nosotros también buscamos lo contrario, que ellos fomenten en su casa los valores que nosotros les damos. Compañerismo, igualdad, respeto, amor por los compañeros, cuidado de su cuerpo, que a veces desafortunadamente en sus casas no lo hacen. Profesor, finalmente el mensaje para las familias, para los padres de familia, para que estén siempre pendientes de sus hijos y que no es solamente votarlos, por decirlo de alguna forma, en el colegio, sino que estén pendientes de sus tareas. Sí, este año es el año de las familias en el técnico industrial precisamente. El año pasado tuvimos una actividad muy bonita en donde ellos se integraron, por ejemplo, el tema de la pintura, el colegio, fue donado en su totalidad por ellos, con las actividades del Bingo Bazar, con el trabajo de ellos. Tenemos todas las aulas, todos los sitios del colegio totalmente pintados, organizados, gracias a eso. Entonces, ahí se da uno cuenta que los padres quieren aportar en el colegio. Este año queremos fortalecer, por eso es las familias, vamos a hacer escuelas de familias, escuelas de padres y que ellos se integren. Y adicionalmente a eso vamos a hacer otros proyectos, como es el del cumpleaños número 100 de la escuela Rafael Pombo, e igualmente también actividades como las escuelas de formación, como la banda marcial, como las escuelas de fútbol, las deportivas, las escuelas de liderazgo, que ellos nos apoyen porque sabemos que en el gobierno no tenemos todos los recursos y que necesitamos más voluntad de ellos. Y nos quedamos aquí conectados con... ¡Más!